Hola a todos, soy Pablo Ortega, bienvenidos a ActualidadiPhone.com Como cada año cumplimos con nuestro compromiso informativo y somos de los primeros en mostraros el nuevo iPhone 6S Es el turno de la serie S y tenemos que decir que este nuevo teléfono de Apple está plagado de interesantes tecnologías, vamos a verlo a fondo iPhone 6S de color rosa, vemos que aquí Apple nos ha puesto una imagen en el teléfono cuando en la caja del año pasado pues simplemente veíamos la silueta del iPhone 6 en sí Vamos a abrirlo, este es un modelo de 16 gigas de la operadora AT&T Y dentro yo creo que no nos vamos a encontrar muchas sorpresas pero yo siempre hago el unboxing porque sé que os gusta Pues ya vamos a abrirlo, cuesta un poco más de trabajo que en años anteriores, tengo que decir Vamos allá y que no se nos caiga, hay que tener cuidado Aquí lo tenemos Envuelto en su plástico y para ver el acabado, que es un rosa muy discreto pues le quitamos el plástico que lo protege Empecemos hablando de diseño Hay algunos aspectos que Apple ha tenido que sacrificar debido a la nueva pantalla que es más resistente y presenta tecnología 3D Touch que permite detectar la presión que ejercemos sobre la pantalla para sacar nuevos menús a través de iOS 9 El nuevo iPhone 6S tiene un grosor de 7,3 milímetros que si lo ponemos junto al iPhone 6 es casi inapreciable el cambio ya que el iPhone 6 cuenta con 7,1 milímetros de grosor Como decíamos esto a simple vista no se nota pero lo que si se nota es el cambio en el peso del dispositivo pasamos de 142 gramos a 192 gramos por lo tanto el cambio se va a apreciar un poco en las manos a la hora de sostenerlo pero esto no viene siendo malo del todo ya que en el iPhone 6 siempre hemos experimentado una sensación de que se iba a resbalar de nuestras manos El iPhone 6S se siente bien en las manos Vamos a hablar de acabados Como siempre el iPhone 6S está disponible en colores gris espacial, plata, dorado y tenemos uno nuevo este año El rosa que tenemos aquí con nosotros y que nos ha cedido la compañía AT&T en Estados Unidos Tenemos que decir que todo se presenta en una pieza metálica mucho más resistente del metal o aluminio que Apple utilizaba en el iPhone 6 y ahora se va a evitar el problema de que el iPhone se doble Estamos con un iPhone más sólido Lo que llama un poco la atención en este modelo son las bandas de color blanco que chocan un poco con el acabado en la parte trasera En la frontal tenemos un acabado en color blanco Turno ahora de hablar de las tecnologías integradas en este nuevo iPhone 6S Comenzamos por 3D Touch Capaz de detectar la fuerza que ejercemos sobre la pantalla para sacar un menú especial Esta idea ya viene del Apple Watch que tengo aquí en mi muñeca Recordamos que ejerciendo un poco más de presión sobre la pantalla del dispositivo Podríamos sacar un menú para cambiar los Watch Faces Esta misma idea se aplica ahora a la pantalla del iPhone 6S Con una autoridad que nos va a permitir acceder rápidamente por ejemplo a la cámara frontal para hacernos un selfie O a Facebook para actualizar nuestro estado También es ideal en el caso de que queráis visualizar un email y no marcarlo como leído Simplemente pulsamos con un poco más de fuerza sobre ese email Y vamos a ver una nueva ventana que nos enseña la muestra del email Lo mismo ocurre también con los mensajes de texto Es cuestión de tiempo que los desarrolladores de aplicaciones de terceros integren esta tecnología en sus iconos 3D Touch es una tecnología que hasta ahora puede ser que no necesitáramos Pero a partir de estos momentos puede que en alguna otra ocasión nos preguntemos ¿Cómo hemos podido vivir sin ella? Y vamos a hablar ahora de uno de los apartados más interesantes en el nuevo iPhone Por fin, después de tantos años ascendemos de una cámara de 8 megapíxeles a los 12 megapíxeles Y sin perder calidad de imagen Vamos a apreciar los cambios sobre todo cuando hagamos fotografías en primer plano Porque vamos a apreciar más detalle en esa captura También llega ahora el vídeo 4K en la cámara trasera del iPhone 6S Que por defecto viene desactivado Y que tenemos que adelantar que ocupará mucho espacio en vuestros iPhone 6S Por lo tanto, si queréis este iPhone 6S para grabar vídeo Recomendamos que escojáis un modelo con gran capacidad de almacenamiento Como son los 64 GB o los 128 GB Pero aún así os vais a ver obligados a estar exportando vídeo constantemente Para que no ocupe todo el espacio en vuestros iPhones La cámara frontal también recibe un salto a los 5 megapíxeles Y como dato curioso tenemos que decir que ahora se ha integrado un flash Que viene en la pantalla La pantalla del iPhone 6S en sí va a hacer las veces de flash Para que esos selfies tomados en condiciones de baja luminosidad Luzgan como nunca Una idea que ya hemos visto aplicada en otras herramientas Como por ejemplo Snapchat Para mostraros la siguiente tecnología integrada en el iPhone Nos vamos a la calle para ver un poco de escenas en movimiento Tenemos que poner a prueba Live Photos A partir de ahora con el iPhone 6S y con iOS 9 Vamos a poder tomar fotos en movimiento Que también tienen audio Por lo tanto, desbloqueamos nuestro iPhone Y vamos a ver un nuevo icono que muestra que Live Photos está activo Pero lo podemos desactivar en cualquier momento Y cuando naveguemos por el iPhone vamos a ver como estas imágenes cobran vida Pero también tenemos que tener en cuenta que para ver la imagen en movimiento en sí Todo seguido tenemos que presionar sobre la pantalla utilizando 3D Touch El nuevo chip A9 se mueve como nunca Vamos a tener un iPhone 6S con un sistema operativo muy fluido Con aplicaciones que se abren y se cierran rápidamente Menos refrescos en las páginas que tengamos abiertas en Safari La cámara hace fotos rápidamente y el vídeo 4K se estabiliza muy bien gracias a este procesador A9 Con el cual también podremos utilizar los comandos de voz de Siri Sin necesidad de tener cargando el dispositivo El iPhone 6S ya está a la venta en una primera tanda de países Y como novedad este año Apple ha introducido un programa Que nos permitirá renovar de iPhone cada año Igualándose un poco a lo que las operadoras también de Estados Unidos ofrecen El precio del iPhone 6S no ha ascendido Al menos en Estados Unidos donde podemos encontrarlo A partir de 649 dólares por el modelo de 16 gigas libre